El día de hoy con ocasión a la atención de la emergencia del colapso del puente de Ramón Basurto aquí sobre el río de Ariporo, en el departamento del Casanare. Hemos estado trabajando con la gobernación del Casanare, con la alcaldía de Paz de Ariporo, también con el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y las diferentes entidades de atención de emergencias, incluida la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En el día de hoy hicimos un recorrido sobre toda la primera zona de afectación y segundo las posibilidades de conectividad más inmediatas, cercanas aquí sobre el municipio de Paz de Ariporo y conjuntamente también con las comunidades, escuchando las necesidades que tienen sobre todo de conectividad y algunas necesidades también de desarrollo de infraestructura a futuro en el departamento. Puntualmente frente a la emergencia tenemos una hoja de ruta con claridad definida bajo cinco actividades. La primera es el mejoramiento y el mantenimiento de la ruta alterna que comunica de Paz de Ariporo a Zácama y que se conecta hacia la vía Belén-Socha-Zácama-La Cabuya para garantizar la conectividad del municipio de Ato Corozal hacia el centro del país y lo propio también de quienes se comunican de Paz de Ariporo hacia este municipio. El segundo punto de acción es la canalización que debe avanzar sobre el río con el fin de controlar las crecientes. En esto venimos trabajando y esperamos ya que en los próximos días se finalice de manera que no tenga afectación adicional sobre la infraestructura de puente que aún persiste y está en condiciones de estabilidad. El tercer punto es la construcción de un paso aguas abajo del río para el tránsito de vehículos de carga que nos tomará sector del frío gracias que nos tomará hasta la primera semana de noviembre tenerlo listo sumado a las adecuaciones de las rutas terciarias que hay de este lado del río de cuatro kilómetros y del otro lado de dos kilómetros a conectarse a la marginal con el fin obviamente de garantizar sobre todo el abastecimiento hacia el departamento de Arauca. También realizaremos de manera inmediata, esperamos mañana habilitar un paso buggy en el sector del paso donde las comunidades podrán desplazarse por el río de un sitio al otro esto digamos también en atención a la emergencia y construiremos un paso peatonal aguas arriba del puente afectado que estará también listo la primera semana de noviembre con el fin de garantizar un paso seguro de todos los habitantes de esta región por este sector. Trabajaremos también en coordinación con la gobernación en las protecciones de orilla en las zonas cercanas al puente también en el mejoramiento de la vía del sector del paso para las vías que existen allí terciarias y que mejoren digamos la conectividad sobre todo peatonal de los transeúntes estaremos también con controladores de tráfico porque se desplazará el tráfico de carga por este sector a fin de evitar cualquier tipo de accidentalidad que pueda suceder allí y por último estaremos también en un plazo máximo de tres meses habilitando el paso seguro sobre el puente existente esto lo realizaremos a través de la instalación de un puente metálico semipermanente que esperamos en máximo tres meses esté listo y quedará nuevamente las condiciones de transitabilidad de vehículos hasta de 52 toneladas hasta allí trataremos la emergencia y como ya quinto punto de atención estaremos realizando los estudios y diseños que definan por una parte si es viable desde el punto de vista económico repotenciar el puente existente y construir las dos nuevas luces que se cayeron de la estructura o si se debe construir un nuevo puente de manera que se garantice la conectividad arauca de Casanare hacia el centro del país esta solución puede tomar al menos dos años pero ya iniciamos los trabajos de estudios y diseños para que en los próximos seis meses podamos tener una solución definitiva al respecto ¿Qué va a pasar con el contratista, el mismo de la Ruta de los Libertadores ante tanto incumplimiento y hoy la comunidad aquí se lo ratificó a usted inicialmente él había dicho que no iba a asumir el plan de acción y demás pero el contratista definitivamente no ha dado la talla nosotros hemos realizado varias reuniones con el representante legal de la firma en la ciudad de Bogotá ya ha desplegado maquinaria a la ruta alterna ya se han comprometido a iniciar un segundo frente ahora en el mejoramiento de la ruta alterna también se está previendo la adquisición de la tubería y demás para los pasos batea que se va a construir y vamos a estar haciendo seguimiento permanente a la ejecución de las actividades de este contratista y obviamente las acciones de la interventoría en el seguimiento y control del proyecto ¿Qué decirle al resguardo indígena de Chaparral que ha mostrado su inconformismo y malestar por la pésima condición y sobre todo la ruta libertadora que no se ha hecho casi nada? Bueno, en este sentido nosotros no solo con la comunidad indígena sino en general con las comunidades hemos establecido compromisos hoy como por ejemplo la inspección de tres puentes que están en sitio crítico en la ruta alterna también de atender de manera prioritaria a uno de los sitios críticos que está cerca a la zona de resguardo en el segundo frente de obra que se va a activar y esto con el fin obviamente de que todos de manera propositiva aportemos a superar la situación de emergencia que tenemos hoy Director, a nivel general por lo menos un mensaje hay muchas comunidades del departamento preocupadas por otras infraestructuras como el puente del río Pauto, como el mismo Charte, como el puente de la Cabulla y en el departamento de Arauca varias estructuras que están también débiles ¿Qué decir frente a esta situación? ¿Habrá una evaluación sobre todo de esta vía nacional? Hemos adquirido el compromiso con el señor gobernador de revisar estos corredores viales los puentes que se encuentran en esta situación a cargo de los contratos que actualmente se están ejecutando de manera que se realicen unas inspecciones estructurales estudios que conlleven a establecer los presupuestos para las inversiones de repotenciación sabemos que hay alrededor de mínimo 5 puentes que están en condiciones también similares a este puente y la idea es que tengamos la información técnica necesaria para poder hacer las inversiones en su repotenciación En poco tiempo se reanuda el transporte de personas ¿Cómo contempla ese plan de acción del transporte por el río y todos estos aspectos? Nosotros lo hemos hablado hoy con las comunidades sobre el sector del paso hay una vía terciaria que comunica al río es una vía angosta vamos a hacer algunas adecuaciones con maquinaria inclusive que ha puesto sobre la mesa también Ecopetrol la gobernación y maquinaria de limpias para hacer esas adecuaciones ya tenemos listo un buggy se encuentra acá en el municipio es prácticamente una embarcación que va a permitir a través de la oficina de bomberos que va a ser quien la opere poder transportar de un lado y del otro el río a las personas y con esto garantizar la conectividad mientras que logramos materializar la construcción de un paso batea en las aguas arriba del puente que está colapsado y la idea, claro está, debe ser de forma gratuita con esto debemos superar lo que está sucediendo ahora y es que se esté cobrando a las personas por el cruce del río eso ha sido prioridad y hemos pedido el apoyo también de la alcaldesa y obviamente las autoridades de policía y demás para que ejerzan los controles necesarios y que no siga sucediendo esta situación en la atención de la emergencia ¿Se garantiza la salida de la cosecha arrocera en esta zona? Sí, ya lo hemos dicho, se lo dijimos al gremio arrocero ellos tienen su salida de cosecha entre los meses de agosto y septiembre y en tres meses tendremos habilitado el paso seguro sobre el puente y esto garantiza que obviamente la cosecha pueda salir Muchas gracias ¿Cuándo se podría tener respuesta de traslado de la interventoría de este proyecto de este contrato que en este momento está a cargo de la interventoría de Boyacá? La supervisión Y hemos tomado la decisión que a pesar de que es un proyecto de impacto regional entre Boyacá y Casanare tendrá jurisdicción el territorial de Boyacá en el corredor del departamento Boyacá y el territorial Casanare del lado de Casanare Muchas gracias Ya, es una decisión tomada Pero frente a la vía del Cusiana ¿Qué nos puede decir aprovechando la visita al departamento? Nosotros seguimos trabajando en la intervención del kilómetro 87 en la vía del Cusiana Esto es una inestabilidad geológica muy compleja muy amplia Ahí estamos tratando de estabilizar esa vía pero hemos tomado la decisión de realizar estudios para definir un nuevo trazado de ese corredor a fin de sortear esa condición macrogeológica Eso es una solución de mediano plazo y por eso hemos hablado con el gobernador de evaluar a través de los diálogos de concertación vinculante y que sea un pedido de la comunidad que se hagan estos diálogos al señor presidente de la República, Gustavo Petro que se prioricen recursos para la vía Belén-Sochas-Acamala-Cabulla para llevarla a una especificación de vía de primer nivel Muchas gracias Estamos junto a la alcaldesa Alcaldesa, ya antes de que departa el director ¿Se siente complacida con las peticiones que usted tenía frente a esta situación de emergencia? Tranquilidad total Puedo darle al municipio de Paz de Ariporo porque la visita del señor director una persona muy técnica que conoce plenamente lo que se debe hacer las directrices y yo creo que una persona con la experiencia y la capacidad técnica nos da mucha tranquilidad y en ese sentido de verdad que con esta visita creo que podemos hacer un plan de acción que sea eficiente para solucionar todas las problemáticas Muchas gracias a todos los medios de comunicación que estuvieron cubriendo ¿Compromiso de corto plazo? Sí, mucho Ya, por lo menos el tránsito mañana en el buggy está garantizado y eso quiere decir que hay organismos de socorro permanente y que vamos a minimizar el riesgo de nuestra gente Ustedes también a controlar con las autoridades precisamente el cobro que se realiza ilegal en el SIN Todo eso son compromisos de inmediatez Muchas gracias